Poderosa limpia con ajos que te dejará libre de brujerías, de todo maleficio y también te va a curar, te va a dar sanación para aquellos que están enfermos, los va a recuperar Bienvenidos y bienvenidas a este gran canal donde les mostraré una limpieza energética con ajos y no solamente una limpieza energética te va a sanar, si estás pasando por una mala situación, por una mala racha todo esto te va a curar, créanme así que van a hacer los pasos tal y como yo los indico Así que me voy a ir paso por paso y el paso número uno es importante que nosotros tomemos lo que son tres dientes de ajo pero esos dientes de ajo sí recomiendo que estén pelados quítale la cáscara aquí observación para aquellos que pues dicen tiro las cáscaras no, mejor quema la cáscara de ajo o colócala en la entrada de tu negocio, de tu casa y eso te va a super proteger créanme así que no se deshagan ni de la cáscara de cebolla ni la cáscara del ajo porque es muy valiosa así que yo aquí estoy limpiando estos ajitos y esta cáscara pues yo la guardo también para lo que son las esencias las lociones y todo lo que tenga que ver con curación, sanación y retirar el mal así que aquí ven tengo tres dientes de ajo así que ¿qué haremos con estos dientes de ajo? número uno vamos a machacar o sea vamos a exprimir este ajo para aquellos que dicen ay detesto el ajo pues ni modo es un método efectivo para sanarte entonces pínchale y bueno ya huele esto a ajo huele tremendísimo a mí me gusta como huele pero no me gusta como sabe entonces esto Dios mío huele a sanación ¿qué haremos? nos pasaremos todo nuestro cuerpo con estos ajos comenzamos con la parte de arriba todo lo que es toda la parte de la cabeza la nuca todo todo tú te vas a limpiar completamente todo tú te limpias después tus brazos todo te limpias todo tú te vas a pasar literal todo tu cuerpo yo lo estoy haciendo primero despacio me estoy canalizando mi cuerpo todo si tienes una dolencia específica ya saben ahí es donde más tú le vas a pasar si es el brazo el hombro que no lo aguantas tú te pasas está limpia por aquellos que se pregunten emperador no lo puede hacer mi papá mi mamá porque está muy enfermo no puede levantarse tú se lo puedes hacer recuerda protegerte y te voy a explicar en este mismo video cómo tú te proteges con ajos así que le pasas a tu ser querido bien así hacia tu izquierda fuerte ya después vas avanzando más 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 fuerte esto ya se hace una limpieza ya más rápida pero a la vez estás expulsando como si fuera un jaboncito tú te estás limpiando con estos ajos estos ajos ya que tú ya los tienes los vas a tirar al drenaje al drenaje que se los lleve la corriente es lo que recomiendo yo por un momento lo dejo aquí otra observación cuando te haces esta limpia yo porque estoy haciendo el video los voy a dejar aquí porque no tengo aquí el baño cerca pero tú que ya te hiciste esto es de inmediato tienes que salirte del ritual para poder lo que es echar esto o si no lo deseas así porque está lejos tu baño entonces cubrelos con papel higiénico o con alguna tela ya sea clara morada cubrelos y ya después los tiras al inodoro pero no los vuelvan a agarrar o que haya niños cercas y lo tomen mucho cuidado con eso entonces después de esto vámonos con el paso número 2 y este método consiste en preparar lo que son unas velas esto es forzoso preparar velas yo en este caso ven aquí que tengo velas moradas tú puedes utilizar blancas que es lo que más vas a conseguir más fácil pero yo moradas o en este caso si alguien si está pasando por una situación muy difícil aplica esto aplica el color morado por favor no lila morado entonces bueno yo tengo aquí un platito chequen entonces yo voy a escribir lo que es el nombre de la persona a quien yo voy a curar o tú en tu caso pues escribes su nombre como lo vas a escribir lo vas a escribir de esta manera por ejemplo yo voy a colocarle aquí no sé voy a ponerle marcos ok entonces bueno yo aquí lo voy a poner m o sea la parte de aquí m a r c o s ok marcos con su nombre completo entonces su apellido aquí por ejemplo no pues esta persona es lópez este no sé sánchez por ejemplo no se me ocurre otro nombre son los más básicos ahí está yo lo escribiría de esta manera en las tres velas tienen que poner el nombre así como lo comento ok si es en este caso es Eduardo vela ok entonces bueno ya que tienes esto aquí no traje aceite de oliva aceite de almendras algo porque aquí yo les recomiendo que sí sí lo tienen que hacer aplican ya sea algún tipo de sudor que ustedes tengan y van a decir eso emperador no es nada higiénico que estás haciendo al contrario no 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 nada que ver aquí eliminen esos comentarios tontos esto es energía y esto es magia ok entonces me aplican ya sea el sudor por ejemplo aquí yo tengo miren estoy dios mío hace calor y aplico lo pueden hacer con un salivazo pum ok o también lo que ustedes pueden aplicar es pinchar lo que es un diente de ajo lo pinchan bien 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 o lo parten con un cuchillo y ungen lo que lo que es las velas ok pinchan bien sacan la esencia el jugo y lo aplican en estas velas vale ya que nosotros hicimos esto acudimos con el famoso ajo en polvo y este ajo en polvo pues se aplicará en lo que son en estas velas ok entonces tallan bien lo que es el polvo que se quede impregnado en lo que son en estas velas vale ustedes pueden llenarla más si ustedes lo desean y ya después de esto nosotros vamos a encender vamos a pegar lo que son estas velas esto pues bueno lo ven que muy sencillo las pego de esta manera nos recomiendo encender mecha y después pegar eso no en este ritual no se hace esto y encendemos y cuando encendemos decimos yo tu nombre completo o el nombre de la persona te curo te sano me curo me sano me limpio me libero te limpio te libero me protejo te protejo repetí y esto lo dije por si se lo vas a hacer a alguien o tú te lo vas a hacer ok esto es totalmente un ejemplo no lo estoy haciendo para mi porque pues no o sea no no lo hago para mi entonces bueno tenemos aquí las velitas aquí abajito se ven las velitas ok y aquí arriba pues se ven lo que son las velas así que esto te va a sanar completamente vamos con el siguiente método el siguiente paso para que sigamos curándonos siguiente paso y esto ya lo subí en un video y se los comento porque esto es importante y mucha gente me ha dicho emperador esto me ha funcionado si agua y un diente de ajo perfecto pero después lo renové lo hice un poco más fuerte y se los muestro otra vez para ello requerimos lo que es el elemento agua esto que ven aquí es agua purificada entonces yo aplico la mitad de agua vamos a necesitar lo que es de vinagre esto que ven aquí es vinagre es vinagre entonces aplico vinagre blanco ahí y también necesito alcohol un chorrito de alcohol con eso después de esto vamos a utilizar lo que son los dientes de ajo esto si lo haré si lo dejaré abajo de mi cama para poder curarme para seguirme sanando si eres de las personas que no tiene tu cama lo que son patas o sea está en el piso entonces lo tienes que colocar a un lado ok ponte una mesita en el buró no sé pon algo al lado y colocamos el primer ajo y es me libero me curo me protejo sanación totalmente ok entonces nosotros aplicamos dejamos esto perdón abajo por favor esto es muy interesante se va a cambiar cada tercer día si todo se irá al inodoro y el siguiente paso es tan interesante ya subí este video hace mucho tiempo y es un collar de ajos y esta es la respuesta que muchos se hacían a sus preguntas y es que como limpiar una persona y protegerme ok pues aquí está la respuesta entonces necesitamos ajos en este caso bueno no se requiere pelar simplemente lógicamente de una cabecita separada ok puedes hacerlo con ajos machos que no los traje aquí no se los mostré pero de hecho también tengo un video de protección protege tu casa con lo que es esos ajos machos voy a compartirlos todo respecto al ajo en la descripción o en los comentarios les dejo todo lo que he subido de ajo baños lociones todo entonces bueno aquí tenemos varios ajos que hacemos pues muy sencillo utilizamos lo que es hilo en este caso es rojo lo recomiendo que sea así o ya sea negro o morado voy a utilizar más o menos una medida como de un metro así que bien vamos a colocar lo que es el hilo en esta aguja este video también se lo voy a compartir ya lo hice anteriormente para aquellos que van al panteón seguido o consideran que pues bueno ya están como que muy salados o muy malos se las dejo entonces bueno así tan sencillo perforamos ajo por ajo tú le darás la forma que tú lo desees puede ser ya sea así 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 como tú quieras yo en mi caso bueno siempre yo los perforo de esta manera ok entonces va uno y bien ahí son nueve ajos con esto puedes ir suficiente hasta con siete puedes aplicar más trece quince diecisiete para aquellos que una recomendación para aquellos que si están muy salados que todo les va mal el amor todo cuélguense todas las noches un collar con trece dientes de ajo se lo van a colgar y se van a dormir con él si es posible en la mañana te lo quitas lo guardas en un paño púrpura por decirlo así si lo consiguen por favor un paño morado lo guardan y en la noche lo vuelven a sacar para colocárselo ok hasta que esto ya se seque lo retiran pero bueno aquí ya tenemos lo que es un super collar tan fantástico tan padre que dios mío vean nada más o sea que chulada es esto la verdad yo lo recomiendo que se protejan así cuando van a hacer lo que es la limpia hagan esto y los va a proteger de lo que sea cualquier energía nociva pues bien estos son todos los pasos aunque hay unas recomendaciones que puedes poner a prueba y es realizarte un baño de ajo que te lo dejo en la descripción puedes primero hacer lo que es el baño o al final no pasa nada al fin y al cabo te estás purificando te estás sanando los baños si tú gustas puedes hacerlo solamente los días lunes los días martes viernes o sábado la siguiente recomendación si quieres fortalecer esta limpia créate círculos de fuego como la limpia anterior que subí que te lo dejo en los comentarios también para que puedas tener una experiencia mayor a limpiar esta limpia se va a realizar 7 días seguidos si necesitas más fuerza hazlo 15 días y sanas para utilizar mayormente el efecto del ajo crea una maceración con ajo una tintura algún tipo de loción en donde vas a aplicar alcohol de 50% máximo y le aplicarás todo un manojo de ajos recuerden quitar todo lo que es la pielecita todo para que pueda absorber su esencia puedes picarlo con algún cuchillito o con tus deditos en lo que es en la loción esperar unos 15 días y esa loción te va a servir para limpiar tu cuerpo de alguna herida de alguna dolencia y ante lo energético te va a super proteger te va a bloquear tu cuerpo de cualquier ataque psíquico así que por el poder del ajo que hay que venerarlo les deseo el éxito total ¡Gracias! ¡Gracias!